a empezar, más tarde estaríamos en Jalapa, después estaríamos en Pachuca, en Largo, el día de mañana, y así. Y a esperar el resultado del día viernes, y esta carta se le van a entregar en un momento más, para que todas y todos lo tengan, y sin decirles que para mí es un orgullo haber ganado la primera encuesta, haber pasado entre los 105, hoy estamos buscando, o sea, el secretario general, nueve compañeras, mujeres y cuatro hombres. Y dirían, pero ahí no hay equidad. Bueno, el problema es que en el caso de las mujeres, entre el segundo y el noveno lugar, era menos un punto cinco la diferencia, por lo tanto, había un empate técnico. Entonces se sumaron las ocho, más la que se había despegado, en el caso de las nueve, en nuestro caso somos cuatro hombres, yo pasé en segundo lugar de la encuesta, muy cerca del primero, entonces tengo la confianza que va a ser.